Rusia es una locura, sin precedente. Amigo, esto nosotros no tomamos dimensión. Nosotros no tomamos dimensión. Hay un pelotudo que puso tu gobierno. El que puso tu gobierno lo voy a permabaner, lo estoy buscando. ¿Qué te piensas, que soy ruso pelotudo? ¿Qué te piensas, pelotudo? ¿Que soy ruso? ¿Que yo voté a Putin la concha de tu madre? Chau, baneado. Anda la concha de tu madre.